El cabildo local aprobó por unanimidad nombrar a Juan Gabriel como hijo predilecto de Ciudad Juárez, en una sesión solemne programada para este propósito, luego del fallecimiento del cantautor y previo al homenaje de este sábado. El cronista Filiberto Terrazas pidió además que se rememore el 28 de agosto como una fecha luctuosa para recordar al artista. Este ayuntamiento acuerde rememorar dicha fecha como un homenaje de gratitud a aquel hombre que tanto le dio a Ciudad Juárez. Muchas gracias. En la misma sesión varios concejales se pronunciaron en favor que el acuerdo incluyera también la propuesta de erigir una escultura de Juan Gabriel, la cual quedaría incluida en la plaza que el pasado jueves fue designada como Gran Plaza Juan Gabriel. Con información de Rommel García e imágenes de Eduardo Jaramillo. Enviados. Notimex.